El sistema de vacunación para niños Además, está evitado el sistema de vacunación para gente mayor que o no se puso ninguna vacuna o le falta alguna de las dosis Sí, buenos días Es una realidad que la agenda para niños está abierta hace varios días Al día de hoy, en lo que va de Soriano con los números de hoy de mañana hay ya 1.600 niños agendados quiere decir que la gente está ávida de adherir a esa vacunación en esa franja de 5 a 11 años estamos hablando de unos 600 solo en Mercedes y el resto 500 y 500 en Cardona y en Dolores Los tres vacunatorios van a estar trabajando en principio van a trabajar tres días solamente para vacunar niños y dos días para la vacunación de adultos vacunación de adultos que hay que reforzar es lo que decía el Intendente la tercera dosis que es la manera de paliar las crisis que tenemos en este momento con el incremento de los contagios que si bien todavía no tenemos referencia de que de los estudios que se han mandado a realizar genéticamente de Soriano a Montevideo haya venido la cepa Omicron en Soriano se tiene que tener en cuenta que clínicamente y epidemiológicamente se comporta de tal manera ya lo dijo el ministro que la circulación en el país está y no podemos estar dormidos pensando que no va a estar en Soriano todos vemos la evolución día con día de los casos y en el día de ayer se dieron 120 casos entonces hay que ver que probablemente los próximos días es incremento y esa exponenciabilidad se va a hacer correcto en lo que se refiere por ejemplo a las recomendaciones hay muchos lugares que estamos viendo que son lugares cerrados y en Tapabocas como que se ha dejado de lado como que la gente está cansada como que ya la gente no responde hay que volver a insistir a que se devuelvan con las medidas que tenemos en el principio las medidas no farmacológicas siguen recomendándose distanciamiento el uso de tapabocas en las partes cerradas sobre todo y recomendación del ministerio fuerte en todo lo que es ámbito abierto no es una prohibición circular en lugares abiertos con tapabocas no hay ninguna circular no hay ninguna ley que prohíba circular a las personas en tapabocas hay que recomendarla ahora si tú hablas por ejemplo de lugares cerrados como los restaurantes dentro de los restaurantes si bien para circular se exige que la gente use tapabocas y se les recomienda por parte del ministerio y lo exigen los locales todos vemos que cuando obviamente nos sentamos a comer o lo que fuera no se utiliza porque no se puede utilizar quiero pasar con el pueblo un pedido que mucha gente está preguntándose una metanud que por aquella persona que no ha llegado a la tercera dosis y también por los niños porque hay gente que vive en localidades chicas y a veces es difícil irse hacia Calona a llevar a sus chicos a la rueda la estrategia del ministerio para niños solamente únicamente y exclusivamente por ejemplo ahora el pueblo a pueblo se está estudiando a nivel central y cuando haya alguna directiva clara de que si se puede o no realizar se dará a conocer y ahí se dará la misma estrategia que se ha venido haciendo antes ahora es como quien dice a veces llover sobre lo mojado acá en Soliano se hicieron seis rondas de pueblo a pueblo en los 17, 18 localidades pequeñas hay gente que se llama ahora un poco asustada pero porque no tiene ninguna dosis o sea se perdió un tiempo enorme en cuanto se fue a todos los pueblos y la gente no quiso vacunarse entonces ahora uno entiende ese miedo de esa gente que no tiene ninguna dosis pero por ahora pueblo a pueblo no está estipulado para ninguna parte del país o sea las directivas a nivel ministerial no las tenemos sobre ese tema es obvio que no se va a hacer estratégicamente solamente en el departamento ¿y el refuerzo del 2022 cuando? ¿y el refuerzo y bueno el refuerzo del 2022 se verá como alguna otra estrategia un poco más adelante aún no se sabe lo que sí se sabe es que la gente que tiene tres dosis independientes de las dos primeras y la tercera que siempre es con Pfizer mejora mejora muchísimo lo que es el buffer y la lucha contra esta variante en el mundo de hoy entonces acá que tenemos un buen estatus vacunal con primeras dosis y segunda el tema es incentivar la tercera dosis en Soriano tenemos un 43% de la población con tercera dosis toda aquella persona que tenga más de 180 días de dos vacunas independientemente de cuáles sean pero no la tercera la inmunidad en ello no es la misma que las personas que tienen tres dosis entonces a todos ellos hay que exhortarlo y recomendarle agendarse y recibir una tercera dosis porque una tercera dosis y siete días sirve para muchas cosas una de esas una de esas es paliar un poco lo que es la variante que que repetimos de vuelta incansablemente lo hemos dicho no previene el contagio ni una ni dos dosis ni las tres previene si la enfermedad moderada severa grave y obviamente la muerte ¿verdad? todos sabemos que ante cuanto más gente grave internada y ya lo vivimos aumenta la mortalidad si bien si bien yo hago una directiva del ministerio de salud pública respecto al tema de cuarentena y el reglamento social ¿qué cantidad hay de personas en esa condición teniendo en cuenta que hay unas 360 al cierre de ayer que son casos positivos hay una estimación bueno hay un cálculo como tú bien decís hay 360 y poquita en su orillano positiva hay que calcular unas 700 personas en cuarentena esperando entendamos que también hay mucha gente que si bien por el protocolo nuevo se tiene que testear por el estado inmunitario no debería ser cuarentena entonces ha cambiado un poco eso y cada caso hay que estudiarlo en particular porque hay gente que por ejemplo puede haber estado en un lugar abierto ser asintomático haber tenido contacto con un positivo pero tener tres dosis de la vacuna más de siete días esa gente por ejemplo asintomático asintomático no se testea y tampoco se cuarentena entonces hay que verlo cada caso en particular y se da mucho sobre todo en los brotes familiares por ejemplo de gurizada que se ha contagiado en algún evento social digo todos lo hemos visto digo que han aparecido algunos casos en algunos bailes de todo el departamento y bueno que esa gente lamentablemente ha contagiado parte de la familia y en la familia por más que uno tenga tres dosis esto como es un núcleo cerrado es un ambiente cerrado todos conviven muchas horas eso sí todavía es cuarentena del núcleo familiar y los bisopados correspondientes que siempre son en las primeras 24 horas de ser posible estar rápido y a los cinco días se está recomendando entre cinco y siete días se recomienda el PCR para ese tipo de situación simplemente para aclararle a la población se suspendió un partido de debate para explicarle en el torno de esa normativa que hay del Ministerio de Salud Pública cuáles fueron las razones en virtud del hecho que se había dado porque además se confunde a la población con que desde una dirección departamental de salud aparentemente se autorizó y desde la otra se dijo que no pero que en realidad la normativa subió claro el tema ahí que se suscitó nosotros nos enteramos ayer cerca de las 7 de la tarde de un evento de un partido de básquetbol que se iba a hacer entre un club de Río Negro Anastasia y un club de Los Dolores Bellavista la situación se dio en Río Negro en particular donde hay un brote de jugadores de ese club hay tres hasta el día de hoy y hay 12 más testeados hay algunos de ellos en particular uno de los jugadores que convive con otros tres jugadores que si bien se le había hecho un test rápido que dio negativo están a la espera de realizarse el PCR el día domingo o sea se haría el día domingo por el quinto o sexto día el resultado estaría el lunes entonces estaría pendiente de ese resultado el tema se suscitó que nos enteramos cuando se rastreó esa situación en Río Negro alguna de las personas involucradas en ese brote quizá no fueron demasiado claro para no usar la palabra falsedad a ver vamos a entender quizá no fueron demasiado claro en decir en qué situación vivían o cómo estaban conviviendo con otras personas y recordemos que si una persona pasa varios días con otra independientemente si es la pareja o un familiar o un amigo o algo es un conviviente o sea se tomaría como un lugar cerrado entonces corresponde por más vacuna que tienen testeo rápido otro PCR a los 5 días y ahí se ve si las personas son negativas en los dos cuando las personas positivas están de alta o recuperadas por el ministerio quedan recuperadas cuando se nos dio esa noticia bueno obvio que con preocupación nos contactamos con la gente del básquetbol ellos y le dimos la opinión que no estaría demasiado acertado venir a jugar un partido con todavía pendiente la realización de los PCR ¿de qué deberían estar jugando cuarentena? claro digo están están en cuarentena los juicios están en su domicilio o sea lo que no se debería haber pasado y que no ocurrió por un buen tino de la gente del básquetbol que lo suspendió inmediatamente con una opinión fuerte que claro a ver si vos estás como conviviente en un lugar digo no estaría bueno no estaría correcto y no sería adecuado salir de ese lugar hacer un montón de kilómetros en un vehículo cerrado y volver al mismo lugar porque digo ahí estaríamos involucrando o sería de peligrosidad si alguno de ellos resulta por el PCR positivo estaríamos diciendo que bueno habría que testear otro montón de clubes entonces en principio está bien suspendido está bien suspendido y digo por una medida que es adecuada la situación y que si algo está focalizado en un club en Río Negro sería desatinado también involucrar a otro club en Dolores sabiendo que el deporte tiene que seguir y no se suspende el deporte ni nada se suspende para dentro de unos días ese partido en particular cuando los guris estén todos de alta o con los test negativos correspondientes se puede hacer de una manera como todo en el color de la manera se puede hacer se enfocen se desinen en el sol y se desinen en el sol que se desinen han que se desinen